Con la Montería celebrada en la Fuente del Villar, una de las fincas más famosas de la Sierra de Andújar, abriremos el programa de esta semana. Aún hay tiempo para colaborar en los censos de Zorzales. La cetrería recibe un nuevo impulso a nivel mundial. El día 18 arranca la temporada de caza de la Perdiz con reclamo. Y unos días más tarde, el 22, final del Campeonato de Andalucía de Caza San Huberto. Veremos una forma de encarnar un cangrejo para pescar en el mar. En la red, la presentación del Campeonato de España de Galgos en Campo, los galgos andaluces que se han clasificado para este nacional y una nueva edición del suplemento Caza y Naturaleza. Finalizaremos con la quedada de pescadores a corcheo Mar Duos celebrada en Algeciras. ¡Gracias!